Pues muy buenas tardes ya a todos y todas, a todos los que nos acompañáis, pero especialmente a Pilar, a Amanda, a todos los que venís del grupo que representa este diario. Pero me van a permitir que empiece esta intervención justamente agradeciendo esto, agradeciendo al Grupo Prisa que tenga la iniciativa de convocar unas jornadas tan interesantes con una altísima capacidad de convocatoria que quiero felicitar. Y que eso siempre estimula el pensamiento, estimula el debate y, por tanto, el diálogo no puede haber un tema de mayor actualidad que justamente los que se han ido abordando a lo largo de esta jornada. A mí me hubiera encantado poder participar, tengo que confesarlo, estos dos días para escuchar a todas las personas que han intervenido, a los expertos, a personalidades, yo diría que prácticamente de todos los ámbitos en donde se ha puesto en común el papel que las empresas españolas están teniendo en esta transformación, modernización económica, en definitiva, en el progreso de nuestro país. Y siempre defendiendo la importancia del acuerdo, de la reflexión, en definitiva, de la capacidad de enriquecernos mutuamente. Que cada uno podamos expresar nuestro punto de vista, podamos compartir la experiencia favorece, sin duda, un conocimiento compartido que, al fin y al cabo, es el que nos permite avanzar como sociedad. Los medios de comunicación tan traídos, tan llevados permanentemente, ¿verdad?, en el debate de actualidad política tienen, sin duda, un papel fundamental a la hora de conformar sociedades libres, sociedades democráticas, ayudando a que las personas podamos contar con información rigurosa y fiable. Con datos, con las claves, con el contexto que nos permita descifrar, o al menos intentarlo, la complejidad de una realidad que en el siglo XXI se mueve dentro de unos parámetros que no siempre son previsibles. Así que, enhorabuena a cinco días y aprisa por poner ese granito de arena en esta tarea que perseguimos. Porque el mundo, sin duda, se ha adentrado en una etapa compleja. Yo creo que basta con que nos asomemos cada día a la crónica de la actualidad geopolítica a nivel internacional, con un primer plano en el conflicto en Ucrania, también en Oriente Próximo, y los esfuerzos de la comunidad internacional, hasta ahora insuficientes, para defender la paz y los derechos humanos de la población, básicamente de los civiles que son inocentes. De otro lado, estamos viendo que la economía mundial vive transformaciones aceleradas en relación con la emergencia climática, con la disrupción que supone la digitalización y la aparición de la tecnología en todos los ámbitos de los procedimientos, en la economía de los datos y, especialmente, en la inteligencia artificial. Saben que un tema que preocupa a la comunidad internacional, fundamentalmente respecto a su gobernanza y, por tanto, la garantía de que sea la sociedad, los ciudadanos y no intereses minoritarios particulares, los que sean capaces de ordenar y de administrar la ingente cantidad de información e incluso la propia simulación de la realidad que pudiera llevar a equívoco. Yo creo que en apenas cinco años no nos da tiempo de digerir el conjunto de información, de evidencia científica que está detrás de, por ejemplo, el cambio climático o de la propia disrupción que están suponiendo los medios en el conjunto de la economía, justamente la digitalización. Yo creo que de intentar aprender, los de mi generación, a manejarnos en internet, no somos desde luego nativos digitales, a preguntarnos hasta dónde alcanza el límite de lo digital. En solo este periodo, en un quinquenio, hemos pasado de intentar manejarnos a ahora preocuparnos de hasta dónde tenemos que ponerle límites a nivel educativo, a nivel de gestión del conocimiento, de la productividad en las empresas o incluso de la medicina personalizada. La digitalización, como cualquier tecnología, lo sabéis bien, tiene un lado oscuro que tiene que ver con el incremento de los riesgos en ciberseguridad, la generación de sesgos discriminatorios que puedan atentar contra la igualdad o incluso la creación de esas realidades alternativas que tienen apariencia de estar ocurriendo a tu lado y que, desde luego, tienen que ser objeto de preocupación para el conjunto de las sociedades, pero especialmente para las que son democráticas. Junto a todo ello, esas bases del comercio internacional, basado en esas reglas de juego que nos dotamos tras la Segunda Guerra Mundial y que, hoy por hoy, están siendo cuestionadas. De hecho, vemos cómo están retornando políticas de proteccionismo ante el auge de algunas economías emergentes y cómo también el bloqueo en las cadenas de valor globales también impiden la llegada de los productos y aconsejan el fortalecimiento de las autonomías estratégicas, especialmente en energía, agroalimentación, fabricación de semiconductores o en el sector de la defensa. Una especie, yo diría, de reposicionamiento del orden mundial, donde lo único claro es que Europa y los países que la integramos no podemos ni queremos quedarnos atrás. Todo esto que vivimos en estos foros con tanta normalidad, sin duda genera incertidumbre en la ciudadanía y me atrevo a decir también que en las empresas que buscan entornos fiables, entornos seguros para invertir, para crecer y para prosperar. Pero si esa sensación de incertidumbre se traduce en miedo, la situación deriva en parálisis o en estancamiento. Si, por el contrario, somos capaces con aportaciones de este tipo, de este tipo de diálogo, de que la incertidumbre sirva para pensar distinto, para hacerse nuevas preguntas, para buscar caminos alternativos, entonces, sin duda, favorece la creatividad, la innovación y a la postre impulsa ese proceso de cálida continua, de mejora permanente, que es la base de la búsqueda de la excelencia. De hecho, la semana pasada conocíamos que se concedía el premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales del año 2024, justo esta edición, al escritor y académico Michael Ignatiz. Y releyendo algunas ideas suyas, me topé con una frase que creo expresa muy bien, sintetiza muy bien el momento en el que estamos. Decía, si apuestas por los miedos, no preparas a tu sociedad para el futuro. Y exactamente es lo que el Gobierno de España ha querido hacer desde el primer día, prepararnos mejor para este futuro como sociedad y como una de las principales economías de la zona euro. Lo hacemos por convisión, somos un Gobierno de progreso y, por tanto, tenemos en nuestro propio ADN la necesidad de impulsarnos en ese camino. Pero también lo hacemos porque las circunstancias así lo mandan. Nosotros no escogimos ni la pandemia, ni la crisis posterior, ni la guerra, ni el pico de inflación, ni las turbulencias geopolíticas o la inestabilidad del mercado internacional. Lo que sí hemos elegido es mirar de frente a los problemas del país, hacer políticas que ayuden a nuestro tejido productivo y a estar en mejores condiciones para los próximos años, superando algunos de los déficits que de forma crónica afectaban a nuestra economía y la hemos reorientado –y creo que los datos lo van poniendo de manifiesto– a una mayor diversificación y a una especialización que se basa en la innovación. España, Europa, no va a competir con las economías en los costes laborales, sencillamente porque no es nuestro modelo de sociedad ni tampoco del estado del bienestar. Al menos… Es que se escucha perfectamente al chico, ¿no?, que está en la esquina. Al menos, desde luego, no lo era por parte de este Gobierno. La única opción era competir a través de la innovación, de la generación de valor añadido, como todas las empresas han ido transmitiendo a lo largo de estos dos días, y también de la propia captación de talento. Y lo estamos haciendo con la intensa agenda de reformas de inversiones de la mano de los fondos que procedieron del plan de recuperación, el mayor hito de transformación que nunca ha vivido nuestro país antes, desde nuestra integración en la propia Unión Europea. Y los datos están ahí. Yo no los voy a repetir. A lo largo de la jornada lo habéis podido conocer. Hemos publicado convocatorias por valor de 62.400 millones de euros, una cantidad imposible, sin la apuesta que ha hecho Europa por intentar que esta crisis se resolviera de una manera distinta a la anterior. Ya hemos resuelto más de 35.000 millones, de los que un 40% han ido a las pequeñas empresas y un 23% ha ido a la gran empresa. Estamos desplegando la segunda fase de este plan, la de la adenda, que va a suponer una red de seguridad de las empresas españolas para contar con mayor liquidez y para mantener las inversiones más allá del año 2026 en condiciones que son claramente ventajosas. Va a ser una inyección económica imprescindible para la descarbonización, para la creación de infraestructuras sostenibles, para el impulso a la ciencia y a la salud, para la formación profesional, o en los apoyos a los PERTE, que están configurados en una ingeniería público-privada, que quiero también recordar que va a ser sin duda motor de desarrollo y de contagio del resto también de sectores. Medidas para el ámbito empresarial, como la ley Crea y Crece, que creo que habéis profundizado en ella, la reforma de la ley concursal, la reforma educativa, de la formación profesional o la reforma laboral, por citar solo algunas de ellas. No voy a dar cuenta de esa producción legislativa tan prolija que hemos trabajado voto por voto por la aritmética parlamentaria realmente compleja y que le queda ya un poco recorrido que terminar de concretar para haber desarrollado, yo diría, que el marco normativo más ambicioso que ningún Gobierno nunca se ha planteado para aprovechar las oportunidades que nos brinda este momento y, sobre todo, el instrumento tan importante del plan de recuperación. Los datos, con objetividad, marcan que vamos en la dirección correcta y creo también que vamos a la velocidad adecuada. Y termino. Es evidente que este impulso del plan de recuperación nos ha permitido también recuperarnos del impacto de la pandemia, también de la guerra de Ucrania, de una forma mucho más rápida y, sobre todo, generando menores desigualdades, dando lugar a sociedades más cohesionadas. Hoy en día, la economía española es uno de los principales motores de crecimiento de la europea. Y esto hay que decirlo con autoestima de país porque, justamente, ha sido y está siendo un logro y un éxito colectivo. Sí, impulsado por el Gobierno, pero con la participación de los agentes sociales y, fundamentalmente, con las empresas que han entendido cuáles son los sectores de transformación y, justamente, están apostando para situarse en posición de vanguardia en cada uno de esos sectores. Tenemos, y los datos lo ponen en valor, un extraordinario comportamiento del mercado de trabajo, récord histórico de personas ocupadas, una tasa de temporalidad, que era uno de nuestros grandes gaps, que ya está en línea con las que vive Europa y un fuerte crecimiento en sectores de alta productividad. Seguiremos reindustrializando nuestro país, aprovechando el liderazgo en energías renovables y en conectividad digital. España se encuentra en condiciones inmejorables para, justamente, convertir esto en un factor diferenciador del resto de Europa. El acierto de las políticas energéticas, liderado por mi compañera, la vicepresidenta Teresa Rivera, está brindando mayor competitividad, un menor coste en la factura energética a las empresas españolas y, también, abriendo oportunidades para atraer inversión que genere empleo estable y empleo de calidad. Hemos ido mejorando la cualificación del capital humano, queda recorrido todavía en este paréntesis, pero con una apuesta sin precedentes por una formación profesional que se adapte a las nuevas competencias, nuevos perfiles profesionales que requerir las empresas. Y estamos actuando, y yo quiero decirlo, con responsabilidad fiscal, con saneamiento de nuestras cuentas públicas, sin que ello conlleve, todo lo contrario, un reforzamiento del estado del bienestar, que, como saben, es lo que nos permite seguir avanzando. Por eso, a pesar de las dificultades, a pesar de las incertidumbres del entorno, creo que el desempeño de estos años ha sido muy positivo y un motivo, también, de sentirnos animados a continuar en una senda que, como digo, tiene todavía trecho que recorrer, pero en la que, sin duda, si vamos todos, como hasta ahora, intentando aportar el talento y la capacidad que cada uno tenemos, vamos a llegar antes y vamos a llegar en un ritmo muy superior al que están siguiendo países de nuestro entorno vecino, de nuestro entorno más inmediato. Por eso, yo les animo a que continúen socializando las mejores experiencias, compartiendo las prácticas que se demuestran exitosas, reivindicando al Gobierno, cómo no, que siempre ocurre en los foros y así tiene que ser, cuáles son las medidas que tenemos que intensificar o atender, aquellas que todavía no hayamos podido atender, para que, en definitiva, esa capacidad, esa fortaleza permita que esa ilusión que todos albergamos sea una realidad en el plazo más breve posible. Porque, y con ello termino, haciendo nuestras las palabras de Jorge Semprún, he perdido mi certidumbre, pero conservo mis ilusiones. Así que, ánimo positivo, esperanza, confianza en el futuro, porque seguiremos todos y todas trabajando cada día para una España mejor. Y contamos con cinco días, contamos con todos ustedes para hacer lo posible, pero sobre todo con el talento que se convoca para seguir poniendo lo mejor de sí mismo, para aportar soluciones a las generaciones que vienen detrás y a quien queremos ponerles la tarea mucho más fácil de la que nos encontramos nosotros. Así que, ánimo, gracias y nos encontrarán, como siempre, trabajando. Muchas gracias.